Orgulloso el altiplano, reverdece de alegrías, gozoso por los encantos que le he brindado a Don Matías. Y en cada esquina del parque crece la prosperidad, y el kiosco le pone ritmo a la cotidianidad. Hola, mi nombre es Laura Cristina Barrientos. Tengo 16 años y estudio en la Institución Educativa Colombia, en el municipio de Girardota. Vivo en el corregimiento de Río Grande, y actualmente vivo con mis padres y mis dos hermanas. Fui la feliz ganadora de una beca que otorgó la Gobernación de Antioquia, ya que presenté un proyecto de emprendimiento e innovación. El proyecto consistía en una red de canales comunitarios, que tendría un enfoque cultural. Además, los presentadores tenían niños y jóvenes. Todo comenzó cuando llegó Kiosco Vive Digital a nuestro corregimiento, ya que gracias a este y a la gestora, pude conocer algunos programas como Libre Offers Guide y Contenidos Digitales. Y a partir de este conocí la convocatoria a Semilleros de Emprendimiento. Me enteré de la convocatoria a Semilleros de Emprendimiento en la institución educativa donde estudio. Inmediatamente vine al Kiosco Vive Digital y busqué las páginas de la Gobernación de Antioquia, en donde encontré la convocatoria e hice la inscripción. A nosotros nos dieron el comeback, ¿cierto? Que eso es como una hojita así. Y ahí decían los parámetros para... Entonces decía de qué se trataba la idea de negocio, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los materiales que necesitábamos, un promedio de hacer, pues, un promedio del dinero que necesitamos para el proyecto, ¿qué más? La idea, la innovación del proyecto, porque entonces una idea de negocio yo voy a vender tamales, pero, o sea, ¿qué innovador tienes, cierto? Entonces la innovación del proyecto. Cuando decidí participar en Semilleros de Emprendimiento, empecé una búsqueda de propuestas que pudieran permitir que yo elaborara mi proyecto. Entonces vine al Kiosco Vive Digital, busqué en internet. Laura llegó al Kiosco Vive Digital, tomó los cursos de contenidos digitales y herramientas ofimáticas. Gracias a esto, ella pudo alcanzar una beca para estudiar toda su carrera. Gracias a la beca que me otorgó la Gobernación de Antioquia, voy a estudiar, pero en una comunicación en la Universidad de Pontificia Bolivariana. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Pensando en su familia con el más profundo amor.